¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Pues López Obrador lo cumplió. Puso el mensaje del INE. Es una bordaza del INE que le señala que no puede pronunciarse sobre asuntos políticos y electorales. Es un mensaje previo en las mañaneras que el INE le obliga al presidente, pero López Obrador le agregó una postdata. Entre otras cosas, señala que si uno es conservador, reaccionario, está a favor de los privilegios, de los fueros, está a favor de la discriminación, del clasismo y del racismo, pues cuidado, le puede hacer daño la mañanera. Así que es parte de lo que señala López Obrador, lo que le agregó en una postdata a este mensaje del INE que sin duda es una bordaza. El INE nos quiere tratar como si fuéramos niños, como si fuéramos bebés de pecho, pero somos ciudadanos conscientes sobre la importancia que significa el proyecto de la 4T. También dice López Obrador que la mañanera puede generar problemas psicológicos, emocionales a quienes están a favor de la oligarquía, así que les puede hacer daño también en su parte emocional y en la parte de sus intereses económicos y políticos. ¡Gracias!